La selección mexicana de fútbol varonil se coronó campeona de los Juegos Olímpicos Londres 2012 al obtener la medalla de oro venciendo en el partido final a Brasil con un marcador de dos goles a cero. El autor de las anotaciones fue el santista Oribe Peralta a los 28 segundos de iniciado el partido y al minuto 75. En el podio olímpico quedaron México con oro, Brasil con plata y Corea del Sur con bronce. La taekwondoín mexicana María del Rosario Espinosa ganó la medalla de bronce en la categoría femenil de 67 kilogramos en taekwondo al derrotar a la cubana Glennis Hernández con puntaje de 4 a 2. La sinaloense no pudo defender su oro olímpico obtenido en Beijing 2008 y en Londres 2012 vuelve al podio logrando el bronce. La plata fue para la serbia Milika Mandic y el oro para la francesa Anne Caroline Graff. El clavadista mexicano Iván García terminó en séptimo lugar en la final de clavados en trampolín de 10 metros. El podio en la prueba quedó formado por el británico Thomas Daly que se llevó el bronce, el representante de China Qi Bo se quedó con la plata y el estadounidense David Bodia terminó con el oro.